Los Argen Truchos de participación. Ahí está. Un es Argen y el otro es Trucho. Vamos chicos, vamos. 3, 2, 1, combate. 4 entre 2. 4 entre 2. Responda señor. 4 entre 2 por 8. Dios. Se la da de galán todavía. ¿Qué entiende usted? Por el amor de Dios. ¿Qué dice? Dios mío. Ahora entiendo por qué te pagan 20 soles. ¿Tú creías que eran 40 mil dólares? En el corazón le falta plata. 4 entre 2. ¿Cuánto es? No le da la caña. 2. 4 dividido 2. 4 dividido 2. Dios mío. Qué vergüenza. No, me está bromeando. Pará. 4 dividido 2. Me está bromeando. Si para hacer 4 necesito... Bueno. Bien. 2 por 8. No, no, no. 2 por 8 y 6. ¿Cuánto? Bien. 2 por 8 y 6. Bien. Bien. Dios mío. Ya ha contado en la cabeza. Vamos. 2 por 1. No, 2 por 16. ¿Cómo? 2 por 16. 16, 6, 6 y 2 a 36. 32. Menos 30. 2. Bien. No, no, no. Esto no es una vergüenza, señor. No, este Juan Pablo... Escucha, mira. Perdóname. Yo tenía... O sea, yo te juro por lo que yo... Perdóname. Por lo que te iba conociendo, yo dije, este tipo es medio octava. No. Pero hoy después de lo que ha pasado, me acabo de dar cuenta que eres... A ver. Eres realmente... Te voy a hacer una pregunta, hermano. 6 entre 2, ¿cuánto es? 3. Ya. Por 4. 4. 6 por 4, 24. ¿Sabe dividir, señor? No, no, no. 6 entre 2, 3. ¿Sabe restar? 3 por 4, 24. ¿Está bien? 6 entre 2, 4. A ver. A ver. Escúchame. 125. 4 por 1. Vamos. 125. Ya, hazlo más fácil. 125.42. Ya, ya. Más fácil. 125.42 a la N por 1. Bueno, yo les digo una cosa. Sabemos que el día de hoy vamos a salir en los programas de la noche. Con justa razón, hermano. Con justa razón. Que digan lo que quieran. Y les damos la autorización para que lo destruyan al señor. Pero es nomás. Gracias.